No es de ojos de la mano, hay miradas que cuando brindan yo me miente sin lastimar, de cambio hay otras tan serias que consuelvan una nariz No es de ojos de la mano, hay miradas existentes, misteriosamente urgentes y no está indiferente, como las de tanta gente hay miradas que cuando brindan y salgan mucho a ganar y no sabe que la gloria anuncia, por pareces me acompañan y hay miradas que brindan, que se ríen y no está indiferente, que se ríen y no está interesantes, de todas las personas y no está indiferente, con las personas y no está indiferente, que se ríen de todas las personas, nos encontramos la gloria anuncia y nua, la gloria anuncia, que se ríen Miradas que por testigos, que no dan a quien las viste Y hay de esas miradas dulces, que no crecen a quien más lucen Y hay de esas miradas dulces, que no dan a quien las viste Y hay de esas miradas dulces, que no dan a quien las viste Y hay de esas miradas dulces, que no dan a quien las viste Y hay de esas miradas dulces, que no dan a quien las viste